Mi nombre es Aster Carolina Bananjo-Homen, de la licenciatura de Educación Física, Deportes y Recreación. En el día de hoy voy a presentar una actividad recreativa que me correspondió, que es la recreación artística y cultural. Como podemos observar, para hacer esta recreación artística y cultural necesitamos una serie de elementos, como los materiales, como son las pinturas, los pinceles, papel para pegar, un cartón, tijeras y colbón y una de esas cartas. Para elaborar un cuadro, un cuadro con una serie de imágenes al gusto de nosotros mismos, resaltando el arte y la cultura. Como primer paso vamos a tener que la niña va a coger el cartón con las tijeras y va a recortar. Bueno, seguidamente la niña va a adquirir conocimientos para sí mismo poder realizar este tipo de actividades, como del arte y la cultura, pintando y así desarrollando cada capacidad y aspectos de la motricidad. Bueno, como primer paso tenemos que vamos a sacar una hojita de papel iris de cualquier color a nuestro gusto y vamos a empezar a hacer el primer doblaje. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a coger en toda la punta de la hoja, vamos a doblarlo, que quede bien derecho, como pueden ver, aquí bien derechito, por toda la línea de la hoja. Eso, lo doblamos. Listo. Entonces tenemos esta especie de figura al doblar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta hojita? Vamos a cortarle el pedacito que nos sobra con una tijera. Utilizamos las tijeras, nos vaya a quedar derechito. Así mismo vamos a hacer cinco partes para poder armar la estrella. Procedemos a hacer otro doblaje por toda la línea que hemos marcado y guiándonos hacia la punta del extremo derecho. Así, bien. Ahora sí, como ya doblamos las dos partes para formar la primera figura, entonces vamos a proceder a doblar otra vez de este mojo. Vamos a coger el pedazo restante, vamos a doblarlo bien por toda la línea. Bueno, ahora, como ya tenemos esta figura, entonces ahora vamos a proceder a doblar por esta línea hacia adentro las dos puntas, estas dos puntas, derecha e izquierda. Entonces procedemos a doblar. Que quede bien derecha. Bueno, el siguiente paso que es pegar estas dos puntas a este pedacito que está acá, que los vamos a pegar para que así nos quede de esta forma con el colpón. Ya hemos pegado, vamos a abrir la figura hacia arriba, de esta forma. Eso. De esta forma. Listo. Entonces ahí tenemos esto. Entonces ahí. Doblarla hacia adentro, completa, que nos quede de esta manera. Bueno, ahora vamos a proceder a echarle colpón en un cuadrito, cualquier cuadrito de las dos puntas para después ir armando la figura. Vamos a tener cinco puntas.